Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer. Yo de usted sí puedo decir que usted es transparente y diáfana. Pero de otros políticos en el país y actualidad en el Senado o en la Cámara, yo sí no puedo decir eso. Bueno, James, te agradezco. Tú has sido un amigo muy querido en Rizaralda. Has visto que yo trabajo, que lo hago con pasión, que creo que hoy las instituciones están en riesgo y que hoy tenemos que asumir estos liderazgos. Gracias por tu consejo. Name, neme y deme. Así está el Congreso de la República. Bueno, yo le digo una cosa, James. La verdad, el tema de corrupción también llega al Congreso de la República y no podemos negarlo, pero reitero, no todos, no todos. Así como hay buenos médicos, así también hay buenos políticos. Sí, porque estamos hablando de los corruptos. De los de aquí, los de allá, los presuntos. Pero, James, la corrupción ha llegado a todo nivel. Sí. La corrupción está en los políticos, está en la justicia, está en la empresa privada, está en la derecha y está en la izquierda. Ajá, total. Entonces, no puede uno por uno decir que todos estamos en la misma. ¿Cómo enderezar el camino cuando uno ve que la corrupción está en las altas esferas, en las cortes? Es que usted fue afectada por la corrupción. Así es. Esa es la información que yo tengo. Así es. O sea, aquí no votamos en derechos, sino porque, según el derecho económico. Así es, James. Lamentablemente, el poder económico es el que predomina en todo. Lo hemos analizado, pero seguimos con la fe intacta de que el país tiene que tomar un rumbo diferente. Que la corrupción que está a todo nivel, tenemos que combatirla. Y hay funcionarios buenos, pero lo que pasa es que la gente generaliza y es cierto, la corrupción es el peor mal que tenemos en Colombia. Congresistas que compran la doble de militancia, congresistas que van y se entregan para que vendan unos carrotanques, congresistas que se prestan para que... Están detectados, pero nadie dice nada. Porque la justicia tampoco funciona en nuestro país. Lamentablemente, ese es el resultado que hoy tenemos. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que corregir el rumbo. Tenemos que saber elegir los colombianos para el próximo periodo. Tienen que elegir un presidente. Tenemos que elegir un presidente que de verdad vele por las necesidades de este país. No de izquierda, no de derecha. Una persona que nos garantice que va a llegar a combatir la corrupción. Yo no pretendo que usted señale los corruptos, pero si no los empezamos a señalar, el país va a seguir en las mismas. James, yo no soy la indicada, siendo excongresista, de señalar expresamente... Congresista. Lo que le quiero decir es que la corrupción está a todo nivel. Y que ojalá la justicia funcione en este país. Eso es lo que uno aspira. Con los carrotanques, ¿le van a echar mano a más de uno menos a Petro? Bueno, eso ya será decisión de la justicia. Yo realmente puedo afirmar lo que la gente dice. Yo no estoy afirmando, lo estoy diciendo. Yo no estoy afirmando tampoco. Igual, yo también puedo decir lo que la gente dice, pero hay que esperar que la justicia obre en este país. Ya vengo.